Buenos días, mi nombre es Carmen Rodríguez y soy la asesora de asuntos bilingües para el Distrito Escolar de Camden. Es mi deber asegurar que el Distrito esté brindándoles todas las ayudas necesarias y disponibles a nuestros estudiantes del programa bilingüe y sus familias. Este año, el Distrito ha tomado varios pasos para proveer mejores servicios. Hemos introducido el programa de B-Literacidad, el cual permitirá que nuestros estudiantes progresen en su desarrollo de inglés, español y las materias académicas. Hemos expandido el programa de verano para incluir estudiantes del tercer a quinto grado. Y estamos ofreciéndoles a los estudiantes que se gradúan de secundaria la oportunidad de obtener el sello de B-Literacidad del Estado si muestran su fluidez académica en dos idiomas. En adición, este año estamos ofreciéndoles la oportunidad a otros maestros de certificarse para que ellos también puedan enseñarle a los estudiantes que están aprendiendo inglés. Hemos comenzado a tener reuniones con maestros bilingües y de inglés como segundo idioma para asegurar que ellos estén recibiendo el apoyo que necesitan. En la secundaria, hemos añadido personal bilingüe incluyendo administradores, recepcionistas, una consejera y una coordinadora de familia y operación. Nosotros reconocemos que todos los niños merecen tener la mejor educación posible y que hay servicios adicionales que se pueden ofrecer para ayudar a nuestras familias a lograr las metas para sus hijos. Nosotros estamos comprometidos a realizar esto. Yo llevo más de 20 años trabajando en la educación como maestra, administradora y ahora como asesora de asuntos bilingües. Me crié en Camden y me gradué de las escuelas públicas de este distrito. Yo estoy aquí para servirles. Si deseas más información, puedes comunicarse con el coordinador de familia y operación en la escuela o puedes contactarme directamente. Gracias.